Hola, soy Marco, cofundador de UNLAV. ¿Sabías que la atención médica adecuada dentro de los primeros minutos de una emergencia es crucial para la supervivencia del paciente? ¿Y que una indemnización por mala praxis médica puede ascender hasta 1.600.000 euros? Es ahí donde surge UNLAV, el primer sistema de telemedicina exclusivo para ambulancia, cuyos objetivos son reducir los tiempos de operación y respuesta del sistema ambulatorio, aumentar el porcentaje de supervivencia del paciente y reducir el número de indemnizaciones por mala praxis médica. ¿Cómo funciona UNLAV? UNLAV consta de un sistema de monitorización de signos vitales a bordo de la ambulancia, que envía de manera automática y en tiempo real todos los parámetros hasta una aplicación en el hospital. Solo en Madrid existe un aproximado de 600 ambulancias y durante el 2016 se presentaron 900.000 emergencias, de las cuales el 44% requirieron de las mismas. De ahí que nuestros principales clientes sean hospitales, servicios de ambulancias y aseguradoras. Nuestros ingresos se generan principalmente por la venta de sistema de adquisición y suscripción a la cloud. A la cabeza del proyecto estamos Juan y yo, ambos somos ingenieros electrónicos con experiencia en el sector hospitalario. Además Juan posee más de cuatro años de experiencia en el diseño de aplicaciones multiplataforma y sistemas de telemedicina. Y yo posee más de cuatro años de experiencia en diseño y fabricación de hardware para aplicaciones biomédicas. Al momento hemos desarrollado la versión alfa de todos y realizando la primera prueba de concepto exitosa en el hospital del IES de Ecuador. Actualmente estamos realizando contactos con hospitales de Madrid para demostración del prototipo.